Si tenés unos altavoces potentísimos con conexión RCA, pero sin Bluetooth para compartir música de manera inalámbrica, quédate tranquilo porque en el día de hoy les traemos un productazo. Estoy hablando del Zen Air Blue de la popular marca IFI, un receptor de audio Bluetooth de alta calidad que nos permitirá convertir transmisiones de audio Bluetooth de teléfonos inteligentes, computadoras o tabletas en una transmisión de audio de alta resolución para auriculares, amplificadores y altavoces activos. En este video te voy a contar todo sobre él y te diré si vale la pena o no su compra. Sin más perámbulos, les doy la bienvenida a Tecnoreviews y comenzamos. Iniciaremos este video como siempre con el unboxing del producto. En este caso tenemos una caja con una apariencia muy bonita, con colores celestes y blancos, aunque en realidad la caja en sí de este producto es completamente blanca, sin ningún detalle, que al abrirla nos permitirá tener acceso a todo el contenido que nos ha incluido IFI, incluyendo un manual para usuarios sobre cómo conectar y vincular el Zen Air Blue a cualquier dispositivo. Como siempre, se ha agregado un sticker con el logo de la marca para pegar en donde más deseemos, y junto a ella también tendremos una guía para conocer los términos y condiciones de la garantía. En otra caja, que desde mi punto de vista es algo grande, se ha agregado el único accesorio que nos ha provisto IFI, un cable de energía con salida USB de tipo A, por ende podremos conectarlo directamente a nuestra computadora. No es un producto que consuma mucho, así que no habrán problemas. Finalmente, en una bolsita de plástico traslúcida, encontraremos el IFI Zen Air Blue, el cual viene cubierto de cintas protectoras y tapones en sus conexiones para protegerlo. Procederemos a quitarlo para adentrarnos en su diseño. Ahora sí, pasamos a hablar sobre el apartado visual de este producto. Supongo que el diseño trapezoidal redondeado llegó para quedarse. Parece que IFI está interesado en mantener esta forma, el cual es su diseño característico prácticamente, ya que todos los modelos que hemos analizado en el canal de esta marca lo tienen presente. Sin embargo, el Zen Air Blue renuncia a la carcasa metálica y ha sido sustituida por una fabricada en un material polimérico que es un poco menos robusto. El panel frontal y posterior del Zen Air Blue son de color negro brillante y son básicamente imanes de huellas dactilares. También es propenso a sufrir micro rayones y raspaduras, por lo que si compran uno, tengan a mano un paño de microfibra porque es el único método para limpiar los dos paneles que encontré que no estropea la superficie. Una cosa que ya he mencionado anteriormente y que encuentro bastante poco ortodoxa sobre los componentes de la serie Air, es la variación de colores que se utilizan en la capa exterior. Si apilamos todos los componentes de este Air Blue, el color no coincide porque cada componente tiene un color diferente. Quizás ese era el aspecto que buscaba IFI. A algunos les encantará, pero no a todos. Una cosa que sí noté es que los colores son suaves y tonos calmantes que están en línea con un concepto que lleva el nombre de Zen. El diseño del Zen Air Blue también grita simplicidad, ya que solo hay un botón de emparejamiento al principio con la velocidad de bits y los indicadores de formato retroiluminados de IFI audio, mientras que por la parte trasera solamente tendremos las conexiones RCA con una toma de corriente. El Zen Air Blue consume una cantidad minúscula de energía, utiliza una alimentación de corriente continua de 5 voltios y prácticamente cualquier cargador de teléfono funcionará. Y como mencioné antes, también vamos a poder conectarlo a nuestra PC, ya sea una notebook o una PC de escritorio, y va a funcionar sin problemas. Lo único malo capaz es que la unidad no tiene botón de encendido y apagado, por lo que permanece encendido o en modo de espera todo el tiempo. El Zen Air Blue realiza un ciclo durante un par de minutos buscando una conexión reconocible cercana, y si no hay señal presente después de unos minutos, la unidad se apaga y entra en modo de espera. Este producto funciona en frío todo el tiempo, por lo que no hay necesidad de preocuparse por dejarlo encendido durante largas jornadas. Y dado que solo consume 2.5 watts como máximo, tampoco debemos preocuparnos por la factura de luz. Al momento de probarlos con altavoces vía salida RCA a 2.1 voltios, esta manifestó un alto rango dinámico que parecía vivido, animado y prácticamente revelado, especialmente en las frecuencias altas, solucionando un problema común con los dispositivos de sonido Bluetooth de la generación anterior. También suena como si el voltaje de salida fuera mayor que el valor indicado. El ruido mínimo del Zen Air Blue parece muy bajo. Los niveles de distorsión también parecen bajos y se obtiene una buena idea del rango dinámico que hasta ahora solo era posible a través de cables. El único aspecto que encontré que afecta negativamente la calidad de sonido es el escenario sonoro. Aunque parece bastante bien definido, tiene un poco de mancha y a veces la localidad puntual no está tan bien definida en comparación con una fuente digital directa cableada. Sacando de lado lo mencionado anteriormente, la mayoría de los demás elementos como la respuesta de frecuencia, la extensión bidireccional, la dinámica y el nivel de ruido se encontraban en niveles aceptables y se produjeron con un alto nivel de calidad. También debo mencionar que el diseño de este producto es muy lindo, ideal para todos aquellos que mantienen una estética con colores claros en su espacio de trabajo. Si desean adquirir este producto van a poder hacerlo desde la página oficial de IFI, en donde en Argentina tiene un valor de 175.000 pesos, mientras que en el exterior se comercializa por unos 100 dólares. En conclusión, recomendaría el IFI Audio Zener Blue a cualquiera que quiera una forma sencilla de inyectar algo de conectividad Bluetooth a una configuración existente que tenga una entrada analógica RCA, pero que también le preocupa un poco que la calidad del sonido sea notablemente peor que la que le dé un DAC con cable. Las diferencias son minúsculas, por lo que lo más probable es que quede satisfecho con el rendimiento. Este es uno de los dispositivos Bluetooth con mejor escenario sonoro, y si le proporcionamos una buena fuente, se sorprenderán de cuán buen sonido se puede obtener por poco dinero y a través de una transmisión Bluetooth. En fin amigos, hasta acá ha llegado el video del día de hoy. Si les ha gustado no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Dicho esto, me despido, yo soy Tommy y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.